hola qué tal buenas noches amigos hoy es una review especial una vista especial de una figura que ya tenía que haberse la ha hecho desde hace mucho tiempo tal vez no haberle hecho nada un vídeo de youtube pero si habré haber abierto desde hace un buen tiempo yo creo años bastantes años de hecho y hoy no es una revisión especial de figuras de ya yo no es una revisión especial de del red ninja del líder tampoco es una revisión especial de star wars y luke skywalker que estamos a menos días de que se estrenó el esperado capítulo 7 de star wars hoy tampoco es de star wars y tampoco es de marvel el universo ni de cable ni apocalipsis hoy tampoco es una revisión especial de ellos hoy tampoco es una revisión especial de las figuras spawn que ya tiene muchos años de que no sale spawn mac file se ha dedicado a ser puro hello y nos ha quitado la buena idea de más figuras de spawn yo no sé por qué pero tampoco es una revisión de figuras de spawn entonces si no es una revisión de figuras de spawn ustedes dirán entonces es de la del capitán américa de toybiz esta es una de las figuras que más me gusta más padres de todas pero que creen que hoy tampoco es una revisión de del capitán américa de toybiz tampoco es una revisión especial de dark side de dc comics tampoco es una revisión de dark side aunque también un día de ser lazare es una padrísima figura tampoco es una revisión especial de nuestro increíble hombre araña de toybiz de la película tampoco lo es entonces se dirán de quién es resulta que esa figura la había comprado desde hace muchos años y por increíble que aparezca tiene unos que será unos 10 años tal vez unos 8 años resulta que es vos la idea pues la vez del comando estelar que les digo el comento tiene 10 años yo creo la figura y aunque ustedes no lo crean tiene como 8 años y que ustedes no lo crean está listo para el arranque aún tiene pilas este hoy vamos a abrirla por primera vez haciendo referencia al pollo alz de de la placa de toy story 2 el pobre voz la guir tiene muchos años y muchos muñecos y muchos y muchos muñecos más que han pasado antes de que se abra él pero que creen que hoy les toca hoy es el día de que lo abramos entonces empezamos a abrirlo y ahorita que esté suelto les les comparto más vamos a vamos a abrirlo aunque hay amigos ya le estamos abriendo yo le abrí ya le quité los los libros protectores yo creo que va a conservar su caja tal como está este perdón si lo ven está bastante tierrosito porque tiene orificios o caja entonces los el polito si la entraba este vamos a seguir revisando lo dejen me lo sacó en su paque y seguimos seguimos viéndolo hola qué tal amigos ahora sí ya 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 lo sacamos del paque se puso muy rebelde todo de hecho todo tiene bastante alambre para agarrar que sólo estamos quitando en este momento les comento esto es este a referencia de de que ya se la debía el que saliera de su empaque les comento que ya tenía muchos años en serio en realidad tiene como mínimo como 8 años este muñeco que ya lo tuve que haber sacado de su empaque y se la debía han pasado cientos de muñecos antes que él y ya era justo que que saliera del empaque este esto luego porque se lo debo a voz like ir este muñeco no sé tengo tengo tres niños y mi niña más grande ahorita ya tiene 22 años y desde que lo compré me dijo es para mi papá y le dije no mija es para mí no como crees y si es si es vos la hija pero pero me gustó me gustó para mí luego a ti a ella le compré le compré otros a mi niño más de en medio le he comprado varios pues la y igual estuvo corretando este poco es la y donde durante mucho tiempo y yo le decía yo le decía no dijo es que este es mío pero papá es que me gusta el hijo pero pues este es mío y este y bueno respetar mis decisiones esta es su particularidad es que era como transparente y trae esta llave esta llave y si más no recuerdo como para ajustar estos estos botones hay aquí ya porque estaba bien salido de cuadro y este estas figuras todavía de hecho estas figuras eran de las que hacía mattel todavía cuando disney tenía licencia con mattel y eran hechas por matar las las figuras de disney ahora están hechas por hasbro y este los marteles mattel también entonces si tenemos si tiene muy buena calidad los plásticos y todo eso veamos el parado tiene en articulaciones hacia delante hacia atrás en la rodilla por lo visto son de metal que bien este el pie las manos estero por si las manos de voz son así no se mueven igual con los otros de mis niños no se mueven hacia acá no se mueven así y estaba no tiene articulación la otra también esta abre y cierra creo que les digo esta esta articulación no se mueve entonces muy bien a mí lo que me sorprende es la las pilas las pilas las pilas la verdad no sé qué marca sea pero hay que abrir y ver de cuándo son de de que es porque miren todavía tiene fila y le han picado miles de veces está muy grosito por lo que le digo que el empaque estaba abierto entonces está muy grosito hay que dar una limpiadita con yo mis juguetes los limpio con este limpiador de vidrios porque como tiene amonía les quita toda la mugrecita y este y se conservan bien entonces es una buena idea la llave donde está la llave que está la llave esta llave es como para hacer cositas con con estos como será como será aquí se abre ok entonces este es como para ajustarle se alcanzan a ver pero si aquí ya se abrió y se ajusta si se oye como para repararlo este es un láser no creo que sirva no no tiene función no tiene luces porque aquí está el láser entonces aquí tendría que salir de este lado también será de abrir no quiere tiene que abrirse de algún momento lo que es para acá tiene que ser para acá pues no pues no yo creo que si se ha de abrir pero como por lo visto no pero en fin tiene ese esta se la tienes que mover se puede mover si se va a encontrar se lo mueve y se mueve aquí supuestamente es la función de repararlo pero pues no 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 es mucho en realidad y bueno esta es esta es la revisión especial que que quiere hacer a esta figura este nada más amigos o una noche le voy a dar una limpiadita y luego se los muestro bien ya limpiecito pero ya ya te pagué vos denle like a mis videos comenten de este video que les pareció pues fue muy simpático abrirlo les digo este todos mis niños desde mi niña más grande hasta mi niño más chiquito lo vieron crecer ellos él los vio crecer a ellos y todos lo quisieron pero al fin ya lo abrimos y ya es mío yo creo que ya cuando muera hay que se repartan la herencia y a ver a quien le toca y este y nada más amigos este suscribanse a mi canal denle like a mis videos comentenme a que les parece este video este en serio que el deportivos lo voy a seguir lo voy a subir ahora denle like si estamos a menos días de que se estrenen la película de Star Wars The Force Awake y pues nada amigos denle like y buenas noches y que tengan dulces sueños con Buzz Lightyear al infinito y más allá ya 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 ya